Bueno, lo dijimos entre Ucigalpa, que es un partido de 180 minutos, va al primer tiempo. Tenemos una ventaja, como dijo Marcelo, que es importante, no es determinante. Obviamente que tenemos que estar muy bien y tratar de ganar el partido para poder pasar nosotros al siguiente torneo que es concreta. Sí, lo que acabo de decir es que es un partido de 180 minutos, va al primer tiempo y vamos ganando. No quiere decir que no tengamos que hacer un muy buen partido, como dije recién, para poder superarlo al AVE. En eso estamos todos conscientes, incluso como terminó el partido en Ucigalpa, sabíamos que solo iba el primer tiempo, porque así lo manejamos, de esa manera. Y bueno, vamos a jugar el segundo tiempo acá, en el que está acá, ante su gente, en un hermoso estadio. Y esperemos estar a la altura y hacer un buen partido el día 9. No, bueno, sabemos que es un equipo que hizo un gran torneo, como dije anteriormente, que nos hacía bien la pelota, tiene jugadores con un buen buen pie. Y tenemos que estar muy bien nosotros. Lógico que van a querer salir a tratar de ponerse, de espontar primero el marcador. Y bueno, nosotros también tenemos que estar muy bien para poder restarlo. Pero tiene un equipo que ha hecho un muy buen torneo. Es importante ... ... en el que está en el que está en las